Hemos ofrecido con voluntad y atad para poder servirle, pero créanme la experiencia que yo he tenido de que falta confianza con ellos. Ese es el temor que nos tiene, en la cual nos hemos debilitado a los problemas de nuestras comunidades. Pero qué bueno si pudiéramos rescatar y empezar a confiar con ellos. Y por hecho pues hay una junta también de seguridad compuesta por líderes de nuestra comunidad que la verdad estamos viendo, velando que se haga justicia, que se cumple y sobre todo pues que se llegue a cubrir las necesidades de nuestras comunidades. El temor grande como decía, dejémoslo a un lado, empecemos a confiar, pero sobre todo denunciamos. La junta local de seguridad está para la prevención. Lo que nosotros no queremos es que haya las mínimas, sino que lo que queremos es prevenir y no llegar. a lamentar. Entonces por favor señores, aprovechemos el espacio que tenemos hoy, de tener los números de ellos, también el número de la comisión, o si temor todavía existe, pues comuníquese con la comisión. Y la comisión pues empieza a dar el seguimiento para que se haga justicia, o que se haga realmente la necesidad que nosotros necesitamos. Uno, dos, también yo hablo por la experiencia, lo que he visto con la policía, no podemos generalizar ni comparar las personas. Es cierto que también he visto que hay policía que reacciona a un hecho ya después. Por ejemplo, decían hoy en la mañana, se llama a las dos horas, hasta ahí llega la policía. Mientras que los ladrones ya se hayan ido, han llevado ya nuestras pertenencias. Pero no todos accionan y tienen esa misma conexión. Pero este es el amigo que llevamos ya días de conocerle, él sí tiene convicción de su trabajo. Por lo tanto les pide, confiemos, demos la oportunidad que ellos hagan bien su trabajo. Y por favor, también usemos la comisión, como acaba de anunciar el señor alcalde, que está para seguir apoyando y dar la mejor atención hacia ustedes. Entonces, por favor, señores, si en algo nos puede servir, pueden anotar este número de la comisión de seguridad, por favor.